A través de redes sociales, el gobernador del Estado de México, Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, envió un mensaje con motivo de las celebraciones navideñas a los mesiquenses. Mediante un vídeo de casi un minuto de duración, el mandatario acompañado por su esposa Fernanda Castillo, externaron sus mejores deseos para los ciudadanos. De igual forma, Alfredo del Mazo agradeció a los ciudadanos por confiar en su trabajo y permitirle seguir buscando opciones para generar mejores oportunidades y calidad de vida para todos y todas. Lo mejor de las fiestas de fin de año es que nos dan la oportunidad de pasar más tiempo con la gente que más queremos. Hoy queremos agradecer a las familias, a las niñas y niños que nos inspiran a seguir trabajando por un mejor futuro. Esta temporada es una gran oportunidad para seguir promoviendo los valores que nos motivan y nos unen. A nombre de mi esposa, arrobafercastillodm, y de nuestra familia les deseamos mucho amor en sus hogares. Continuando con su mensaje, el gobernador de Estado de México agradeció y reconoció a las mujeres por ser un sector que día a día nos motivan para seguir adelante. Tenemos muchas razones para mantenernos unidos. Desde la familia sigamos promoviendo los valores que nos motivan y nos unen. Les deseamos unas muy felices fiestas y mucho amor en sus hogares. ¡Feliz Navidad! Con información y foto de Twitter arroba Alfredo del Mazo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!